Vamos y nos vamos con Begoña Gómez. Atención, dice, el caso Begoña Gómez y la trama Coldo se dan la mano. Atención, el caso Begoña Gómez y la trama Coldo se dan la mano. Barrabés desvela al juez su cercanía a Juan Carlos Cueto. Juan Carlos Cueto que está en el caso Coldo. Barrabés lo he conocido desde hace 30 años. Y este señor, este señor, pues también tenía relación con Begoña Gómez. Porque Begoña Gómez conoce al dama o al dama entra en la trama a través de este señor. Atención, porque ya están los lazos unidos. Ferraz y Moncloa. Señor Marcos de Quinto, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Digo que cada día se va haciendo el cerco más pequeño después de la declaración de ayer de Barrabés donde dijo abiertamente que conocía a un señor interrelacionado con la trama Coldo. De hecho, es el responsable de la empresa que vendía las famosas mascarillas. Y ya vemos que cada vez hay más relación entre la trama Coldo, ya que todos los que están en la trama Coldo son del Partido Socialista. Había dos secretarios de la organización del Partido Socialista. En este caso el señor Ábalos, que su mano derecha era Coldo. Y también su protegido era Santos Cerda. Y ahí ya hablamos que Barrabés, el gurú de Begoña Gómez, también tenía relación con miembro de la trama Coldo. Y Begoña Gómez tenía relación con la trama Coldo, con los secretarios de la organización, y además con al dama y también con este otro señor. En definitiva, todo fluye, ¿no? Sí, esto parece una novela de intriga. La verdad es que, mira, Sánchez ha convertido a la Moncloa en el business center de la familia Sánchez. Y, bueno, en la cueva de Alibaba, que viene más o menos a ser lo mismo. Es decir, todo lo que este hombre ha tocado lo ha emponzoñado. Es decir, el CIS, la Fiscalía, Radio Televisión, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, etc. Y, bueno, esto es el ejemplo, probablemente el ejemplo más descarado del socialismo de amiguetes, en el que una banda de presuntos chorizos roban el dinero de los españoles para poder seguir sin dar un palo al agua cuando se les eche del poder. Algo que espero, ojalá, que esté cerca. Mira, aquí se cruzan distintos casos investigados. Pero lo que sí tienen en común es que los actores básicamente son los mismos. Están prácticamente en todos, unos con más énfasis, otros con menos. Tenemos el tema todo el coldo de las mascarillas, tenemos el tema barrabés de los concursos sorprendentemente ganados, tenemos el tema Globalia con el tema del rescate, con el tema de las maletas de Delsi, que, por cierto, se decía que lo que había en las maletas era el pago para salvar a Europa y que esto era algo positivo. Si realmente en esas maletas había un dinero para pagar a Europa, ¿dónde Air Europa lo ha contabilizado? Porque eso sería muy fácil. Han ido con el dinero al banco y lo han metido en caja de bancos en el diario porque el banco les diría, oiga, ¿de dónde han sacado esto? Porque está el tema del blanqueo de capitales. ¿O lo han metido en la caja fuerte del propio Air Europa? Porque esto es muy importante, muy importante saber si ahí había un dinero para el rescate de Air Europa, ese dinero, ¿dónde se ha ingresado finalmente? Porque sospecho que, a lo mejor, si había ahí dinero, se ha usado ese efectivo para pagar la comisión de los que habían facilitado el rescate. Es decir, Air Europa, a lo mejor, han entrado en sus cuentas un dinero de fondos europeos y el que ha venido de Delsi ha sido para los comisionistas. No lo sé, pero yo creo que, por lo menos, sí interesa sacarlo. También está ahí metido el caso África Center y Guacalúa, el caso Máster de la Complutense, que yo no sé si será la retribución de la facilitadora de todos estos contactos. Pero todos estos casos siempre, más o menos, están las mismas personas. Y va a depender, yo creo, de la UCO y de los jueces, el de estripar el organigrama de esta banda. Pero yo creo que es una banda. Pero, bueno, me voy a tratar un poquito de anticipar lo que podría ser. Yo creo que Sánchez es el capo di Capi. Sin él y sin su poder, pues el negocio no sería posible. Probablemente los cerebros sean, y probablemente a la limón, Víctor Aldada y Carlos Cueto. Este último yo creo que es mucho más importante de lo que pensamos. Este es íntimo amigo, como decías antes, de Barrabés, desde hace 30 años. Y es el titular efectivo de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que es la empresa que facturó más de 50 millones de euros en contratos públicos por intermediación de José Luis Ávalo. Uno de los travesillas de la trama, Coldo. Y además está implicado en el tema de las mascarillas. Por cierto, este Carlos Cueto es quien introduce a Aldana en el círculo de Coldo y de Ávalos. Por otro lado, tenemos también a Barrabés, socio de Begoña Gómez y amigo de la familia. Y yo diría que, de alguna manera, Barrabés es como el escolta profesional de la limitada Begoña. Por lo que él era debidamente recompensado, pues posiblemente mediante adjudicaciones, de contratos varios. Ha declarado, Barrabés, en estas declaraciones recientes que ha hecho frente al juez, que mantuvo innumerables encuentros en la sede de su empresa, que es Innova Text Next, con Begoña Gómez. Y, por un lado, yo dentro de lo de la trama estaría excluyendo a Javier Hidalgo, quien creo que solo ha sido el inteligente usuario de esta trama de chapuceros beneficiándose, por supuesto significativamente, y supongo que pagando por los servicios prestados. Entre otros pagos, pudo ser la financiación de Guacalúa, que sabes que, a su vez, financió el Africa Center, donde Barrabés puso de directora a una antigua empleada suya, Leticia Lofer, en Guacalúa me refiero. Y, bueno, pues hay que señalar que también esto es un dato interesante, que de las ocho veces que Barrabés reconoce haberse reunido en Moncloa, eran al menos dos estados sánchez, y en una de ellas fue acompañado por el actualmente secretario de Estado de Asuntos Económicos, IG-20, en el gabinete de presidencia, que es Manuel de la Rocha. Y es curioso esta necesaria involucración de responsables de economía en estas tramas, porque tenemos que recordar, y aquí no se está hablando demasiado de ello, que el marido de Nadia Calviño trabajaba como consultor asesorando a aquellas empresas que querían acceder a los fondos europeos. Luego, aquí ha habido un chiringuito excesivamente grande, y yo creo que va a haber responsabilidades penales. En esta declaración que ha hecho Barrabés como testigo, pues, lógicamente, balbuceó muchas veces, dio muchas vueltas y muchas evasivas, porque, lógicamente, él trataba de no autoimputarse. Y, entonces, pues, bueno, yo creo que lo que compete en estos momentos es que el juez le llame como imputado para protegerle, porque llamándole como imputado, todos sabéis que entonces él tiene derecho a mentir y ya puede ir acompañado de un abogado, porque entonces no va como testigo. Y, bueno, todos sabemos, yo creo que están metiendo la pata, pero, de todas maneras, aquí se puede meter la pata, porque luego, al final, el constitucional, pues, te puede resolver el tema. Es un tema curioso, porque ya estaban preparando como un tema de indefensión con Begoña. Y, Jesús Ángel, si hay alguna indefensión en estos momentos de los procesos que están en curso, la mayor indefensión es la que está sufriendo la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Luego, lógicamente, yo pido al Tribunal Constitucional que diga que ese señor está siendo objeto no solo de indefensión, sino de persecución por parte de la Fiscalía y que anulen todas las causas que se esté haciendo contra la pareja de Ayuso, porque eso sí es lo que debería decir el Constitucional, que ahí realmente es un escándalo. Pero, en fin, esta gente que está tratando de poner un montón de trampas al juez peinado, pues, yo creo que finalmente no les va a salir, porque han hecho, yo creo, una tontería. Debería de haber Begoña Gómez declarado y posteriormente haber dicho que estaba en indefensión porque no se le había comunicado la querella de Hazte Oír y luego, por otro lado, ya hubiera declarado y ahora va a tener que declarar después de toda la información que ha suministrado Barrabés. Y esto, pues, va a ser posiblemente mucho más incómodo para ella. Bueno, don Marco de Quinto, como siempre, un placer tenerle aquí y darle las gracias por esa explicación porque es que es difícil ya explicar el entramado y usted lo ha hecho con muchísima claridad. Por eso hay que darle las gracias hoy doblemente. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias Jesús Ángel.